qué pasa chavales os voy a enseñar un poco los montajes y los cebos que usan en la estresa y con lo que tuve mis pececitos el primero que voy a enseñar el cara 67 un cebo salado topo que metió dos esturiones hemos perdido esturiones mejor dicho me dieron una buena arrancada y cuando diré se desclavaron no sé si hice bien hice mal lo usé en forma de dos de un belcito un montaje simple le puse plomo tusteno por el medio para que se bajara un anzuelo del dos para los esturiones y bueno se me fueron pero lo que me quedo con eso que el cebo nos pasó y dos arrancadas las dos las perdí cada 67 salado topo después bueno como voy a contar de viajar el sabor que más me gusta dumber bola y chufa yo le puse en esta sesión fue esto en este montaje hito con birri brutal sin palabras nada que des un movimiento increíble el popa huele un movimiento espectacular la bola que me gusta el 12 20 que es de 18 milímetros la que yo tengo y después tiene el flúor que viene dentro del producto que desprende el olor y las partículas y hace y queda un toque entre las dos magnífico y ya te digo y las chufas no las debe usar eso porque no me daba tiempo pero espectacular es uno de los mejores olores que tiene la marca a un tenti snipper bueno y un sabor que usé mucho fue el krill lo que pasa que ahora mismo no tengo bolas las gastetas en el lago después como siempre las maritas que de hecho todavía las tengo hechas del lago las maritas en el anzuelito en el barco no falla después yo las remojaba con esta esencia mango banana y para colmo esta es la bolita que usaba también queda un toque impecable también en combate esta venta usted no bueno pues esto fue un poco lo que usamos y luego digo estos cuantos sabores fueron los empleados este era os he dicho banana banana mango que no falla no falla junto al krill que no os puedo enseñar porque no tengo las bolitas aquí las he gastado bueno bueno pero que os guste y 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 hay un poco debate sobre los cebos que pescamos cada uno y las marcas yo pesco con una marca de más que amigos son como una familia y no me va nada mal me gusta bastante tiene varios varias bolas que para mí una es el radi y otra es el sv1 que sv1 es piña melocotón es dulce y el radi es salado son extractos de larva de babosa bueno en fin un poco a mí me encanta un cebo todoterreno me dan peces mejores o peores en todos lados ahora voy a presentar que mi compañero manuel que el pescan otra marca y que hable un poco sobre los cebos de su marca yo soy manuel manu tejeda para los que me conocen yo pesco un antente sniper una marca de francia la estamos disculparme va a enseñar la marca porque él no es una marca muy conocida una marca de fuera como es de fuera que no es muy conocida lo lleva a mí pero tiene una harina y una especie flipante está el biazar que está hecho con tres semillas por ejemplo está hecho con cañamón chufa y maíz triturado y está hecho en una misma bola es un cebo dulce un cebo dulce te pregunto y va que te caga en pesca rápida va que te caga pones la masita pones la bolita o un popa lo que sea y si está en el sitio en dos o tres horas tiene que pescar después tenemos el krill y el monte crack me has hablado varias veces ya del krill el favorito el favorito sin duda alguna tiene un porcentaje altísimo en krill puro pero el krill es salado si es salado claro habíamos hablado del biazar que es dulce yo tengo las bolas de krill claro pero cada uno de digamos hay muchos krill de distintas marcas el pesca de la marca que estábamos hablando exactamente el krill es uno de los cebo estrellas últimamente me gusta mucho entonces estaríamos diciendo que eres un total fanático del krill por lo que podemos ver el cebo que más me gusta sin duda alguna y ya te digo lo que te estaba hablando el krill te da muchas menos picadas que a lo mejor que el biazar muy poquitas picadas pero la picada que te da no falla bueno de hecho uno de los peces que he sacado aquí que llevamos pescando lo de vos pescando tres días ellos han llegado hoy y se van mañana van a hacer dos noches una sesión express pero que si las cosas se hacen bien no se necesita más haciendo las cosas bien yo creo que al final se da con esto estoy de acuerdo tuya amo que el krill no me falla que el krill está ahí puesto tú ya como podemos ver ya tienes ya varios peces en la moqueta con buen porte y de hecho has perdido un esturión a las cinco de la mañana me pico imparable la agarré tiré 10 metros y se me desclavo eso son cosas que pasan en este mundo como todos saben una auténtica pena algún cebo más de la marca quisiera describir hay varios hay varios pero sí que hablamos de todo por ejemplo el melocotón que otro cebo que me encanta mucho me gusta muchísimo en esta sesión cuál es el cebo que se está dando por mejor el krill y el biazar ninguna dudamos el biazar te digo muchas picadas pero de porte medio el krill la que te pique agárrate a la caña que de 10 kilos es fácil que pase y si es en bola en vez de maízito un 80% rural en bola el 80% de los peces que pican son rurales ya te metes el grano ya te entras más comunes pero como le pongas la bola de krill la gran mayoría son rurales no por el lago sino en el río gordiana orejana donde vas lo tienes bastante testado ya he probado es uno de los cebos que no me falla una caña va a viazar otra caña va a crill y la otra voy probando según el escenario que sea bueno pues nos hemos dado mucha confianza a la piña antes de venir por varios vídeos que he visto y tal y por gente que ha venido me han dicho que aquí más o menos el sabor que más funciona es el salado que estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo el salado es un cebo que funciona siempre sin embargo el biazar que es dulce también me ha dado peces me entiende para mí que soy un pescador y me gustan las críticas en esto es como hablamos como la gente cuando se mete a la política y tal para mí eso es de borrego es que los salados no para mí no es salado ni dulce puede ser que por un por circunstancias en algunos lados unos cebos pesquen mejor pero no tiene que ser que porque sea dulce no piquen y porque se ha salado si van a picar exactamente yo pesco con mis cebos de confianza por ejemplo hace un par de años seguro que te suena en sierra brava con miel por miel que las miel no fará pero si estamos poniendo 80 mil ahora con la frente ahora estamos con las presiones que hablan de la fresa del décalo de la fresa del décalo pero como no van a picar si todo el mundo va por el saquito de 25 euros exactamente entonces tienen que picar si hay 100 cañas pescando también 90 están pescando a fresa que van a picar totalmente de acuerdo si no tarde más tarde menos buenos días chavales os voy a contar mi paso por el estrés a ley he estado cuatro días y la verdad que bastante emocionante bastante interesante y la verdad que voy muy contento más que suerte sólo diría preparación porque llevo dos meses desde que reservé llevo dos meses se han pescado una charca bastante complicado que hay grandes ejemplares que no he tenido las fuerzas de pescar uno de esos pero me han hecho aprender mucho lo que es en lagos en charcas y tal las caídas con birri de riz popa bolas maíces y la verdad que se me ha dado bastante bien la sesión con tres peces casi de 20 una con 12 una común con 12 y hoy la última noche bastante extraña no sé si será la tormenta lo que sea que me ha venido el pechico que habrá pasado pero he tenido tres picadas hoy esta noche el día que más picadas he tenido y pero el peor día por así decir he sacado peces chiquititos a lo mejor uno con tres kilos y otro con cinco casos escasamente y después a las cinco de la mañana un pez que se me fue ahí en los palos que no llegué a tantearle no sé si era bueno o era malo cuando quise tentar estaba metido en los palos y no pudo hacer nada la verdad que un lago no de muchas picadas sacando un pez dos por día date por contento pero no son la cantidad de peces en la calidad del lago tiene unos peces flipante una genética alucinante después tiene una diversidad de peces que no sabe que que tiene detrás de la línea chicos y esturión amor cuero todo tipo de peces rosales tiene unas cuero impresionante alucinante que ya las veréis en el pequeño vídeo que voy a hacer y nada un paraíso un paraíso a todo el que pueda que viaje aquí y vea esto por sus propios ojos pinches no pinches es un paraíso yo después he venido al puesto y al puesto 1 y la verdad que muy bien mucha comodidad miguel el dueño del lago te trata fenomenal así que no yo por lo menos no tengo pega y yo creo que mis compañeros del lago tampoco no han tenido tanta suerte por así decir pero han tenido algunas picadas han visto movimientos hemos visto desde el avión hemos visto que hoy después hay una barranca que si te subes también en la vez con las gafas por alizadas y la verdad que muy emocionante muy bonito y me voy muy contento gracias a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!